La iniciativa es dejar de utilizar las bolsas plásticas y comenzar a utilizar bolsas reutilizables, con el objetivo de disminuir el impacto ambiental que tienen las bolsas plásticas en nuestro sistema. Las bolsas plásticas nosotros las estamos utilizando en el sector del casino. Todos los días cuando nosotros retiramos nuestras colaciones, nos entregan una bolsa plástica. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Que en vez de utilizar la bolsa plástica, nosotros vamos a estar con una bolsa reutilizable. O sea, la bolsa plástica ya la vamos a eliminar por completo. El aporte en sí es de todos. Lo que uno está haciendo es solo la parte inicial, porque al final todos en conjunto vamos a lograr este gran cambio de poder eliminar lo que son las bolsas de plástico y empezar a trabajar con las bolsas reutilizables. Entonces, el logro va a ser después de todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!